Gracias Rota, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vengo con un tutorial Para solucionar un error, un problema Que pueden llegar a tener Algunos usuarios de GTA San Andreas La versión de Netflix, y es que al momento de conducir La cámara No es la que quieren, la cámara de tercera persona Sino que es una cámara Cinematográfica, la cual Pues va a ser muy difícil llegar a conducir Ya que no siempre está la vista hacia el frente Y no sabemos que objetivo hay Y pues va a proceder A que nos choquemos muy fácilmente Bueno, para este problema he hecho este video Que realmente es muy Pero que muy sencilla de poder arreglarlo Así que vamos a ir directamente con este tutorial Resulta que para quitar Esta cámara cinematográfica que ustedes están Viendo por acá y por la cual están sufriendo Es muy sencillo, se basa en que Ustedes llegaron a alejar La cámara y por eso es que se ve desde lejos O sea que pellizcaron Fueron de afuera hacia adentro, lo cual Hizo que se alejara la vista Y por eso es que es la vista cinematográfica Entonces para poder acercar Lo que tendría que ser la vista Vista de tercera persona o por la que quieran Vamos a ir del centro de la pantalla Hacia afuera Para que nuestra cámara se acerque Y ya no sea cámara cinematográfica Sino que pase a tercera persona Y entre más iremos acercando Pues más fácil va a ser De ver un poco más cerquita Lo que vendría a ser El vehículo que estamos conduciendo Hasta llegar al punto de primera persona Como se acabaron de dar cuentas y derrotas Solucionar este problema es muy sencillo Más sencillo de lo que podría llegar a parecer Y si tienen algún otro error Inconveniente, problema Pueden dejarlo ahí en comentarios Los cuales yo estaré leyendo, respondiendo Y si es necesario haciendo un video Al respecto para poder solucionar Cualquier duda e inquietud que ustedes lleguen a tener Me gustaría que si este video les gustó Y les sirvió Dejaran un buen like Y te suscribas al canal Y activar la campanita de notificaciones Ya que estoy constantemente subiendo Contenido de GTA San Andreas Y para las personas que es la primera vez Que me ven quiero decirles que En mi canal van a poder encontrar Muchos trucos de GTA San Andreas La versión de Netflix que va a servir Tanto para Android como para iOS Y estará apareciendo por acá La lista de reproducción Así que vayan y echen un vistazo A esa lista de reproducción Y sin nada más que decir Nos estaremos viendo en un próximo video Yo soy Cyborg Adiós